El indio como era conocido de Imerdeguis Díaz Vega de 33 años fue acribillado por sujetos armados quienes lo abordaron cuando se desplazaba con su compañera sentimental por el barrio 18 de febrero del municipio de Bosconia. Los delincuentes que se movilizaban en motocicletas luego de cometer el hecho huyeron del lugar con rumbo desconocido y en estos momentos son buscados por las autoridades. Un hombre identificado como Imerdeguis Díaz Vega de 33 años fue asesinado a bala en hecho registrado en la calle 30 con carrera 21 del barrio 18 de febrero en el municipio de Bosconia, Cesar. De acuerdo con las autoridades, la víctima que estaba en compañía de una mujer fue abordado por sujetos en una motocicleta, los cuales sin mediar palabras le dispararon hasta cegarle la vida. Las autoridades llevaron a cabo la inspección técnica del cadáver y condujeron al oxiso a la morgue de medicina legal. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?